53% de los mexicanos ha sido víctima de acoso digital. Y las mujeres son las más afectadas por el denominado Stalkerware, un software malicioso disponible en las tiendas de aplicaciones móviles bajo la apariencia de apps de control parental. Nosotros la llamamos como una amenaza invisible porque realmente no hay manera de que una persona se entere de que está siendo estockeada, seguida, conociendo todo lo que ella hace en su vida digital. Para ser instalado, se requiere acceso físico al teléfono de la persona, por lo que es común que el acosador sea la pareja o expareja de la víctima. Según expertos, existen cinco señales para identificar si eres víctima de Stalkerware. Primero, hay un aumento excesivo del uso de los datos móviles en nuestro dispositivo móvil, en nuestra cuenta de telefonía. ¿Por qué? Porque, como les digo, estas aplicaciones, toda la información que estamos nosotros vaciando en nuestro teléfono digital es montada a la nube. Entonces, desde la nube, el acosador es donde está viendo en tiempo real qué es lo que está pasando. Entonces, el consumo de datos se eleva. Por supuesto, también, la batería de nuestro teléfono empieza a ser deficiente. ¿Por qué? Porque se está consumiendo. Como sigue trabajando el teléfono, incluso en segundo plano, pues la batería sigue consumiendo y entonces, de repente decimos, mi teléfono ya está dando, ya está, no necesito cambiar porque la batería ya no está funcionando. Bueno, puede ser la opción de que estén también corriendo las aplicaciones en segundo plano. El tercero es súper importante. Nosotros no tenemos esta cultura, pero tenemos que revisar en nuestros dispositivos móviles si hay aplicaciones que estén instaladas que nosotros no recordamos haber instalado. Esa es una razón. ¿Por qué? Recuerden que estas aplicaciones están pensadas para permanecer ocultas. Entonces, nosotros debemos darnos a la tarea de revisar si hay alguna app que nosotros no recordemos haber instalado. La cuarta señal, si el usuario está en una llamada telefónica y de repente escucha ruidos de fondo o alguna señal como interferencia, puede ser una indicación de que su llamada está siendo escuchada. Y finalmente, la cinco es también, si yo compartí algo en privado a través de mi dispositivo móvil y otra persona conoce lo que yo compartí en privado, que es información que a nadie más le he dicho, pues seguramente es que mi teléfono está intervenido y que a través de ahí conocieron la información que yo estoy compartiendo. Si una persona es víctima de stalkerware, se recomienda no apresurarse a desinstalarla. Esto está asociado con temas de violencia doméstica, desafortunadamente. Entonces, también si el acosador se da cuenta que la persona eliminó esto, pues esto puede potenciar alguna actividad de violencia en contra de la persona. Lo que recomendamos es que busquen apoyo. Obviamente también que tomen evidencia de que están siendo acosadas o acosados por si después quieren emprender alguna acción legal. Entonces... ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo ha empezado la warnings en contra de la persona? ¿Cómo ha empezado laのは Bielo Toscana? Jesús Ruiz Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se hace? Gracias.